No Dale John elegance Junsu In the fucking hut 25 days 3, 2, 1 Tiempo Primo, ¿a dónde vas? Con el cadenón Después me lleva la sudadera Del puto de Carlos Primo, píllalo en el patrón Yo soy mejor Lleva xl Pa' que no se te note el panzón Yo, hermano, no puedes contra mí y me miras Tú al menos llevas la ropa senida y lo asimilas No puedes contra mí, niño Duracell No tienes sex a pelas, así que ve y ponte las pilas Hombre, ¿qué pasó, Garnet? ¿Cómo te va? Mira, hijo de puta, yo ahora mismo te vengo a arrasar Porque tienes barba de tres días Y yo te reviento ya Tienes mucho... ¡Boo! Esa tontería y eres una maricona Tengo barba de tres días Tú te estás de tía y papada de McDonald's No puedes contra mí, no puedes contra mí Que te invito a un menú de nada Mira, primo, tú me invitas a un menú Que va, no me hace falta que me confes nada Soy autodidacto, también me mantengo invisto en el acto Te puedo matar y después de esto de gratis Te llevas un braguetazo Un braguetazo, este payaso, dicta como la sentencia Dice autodidacta y así vas de inteligencia No puedes enseñarte de lo pobre Tiene consecuencias Osiris, ahí debería poner socorro Porque este hijo de puta ya te follan Mira, mi hermano, tú estás encerrado en la mazmorra Yo en mi casa, tranquilito, viendo cómo te la clavan Dice de Osiris, yo en el cielo como Ra Tú estás tonto en casa de tu mamá Tirao, comiendo pipa Se crece la tripa de estar sentado en el sofá Mira, primo, como Ra, ¿yo qué va? Yo escucho Ra real de los 80 Y tu primo, mi pala, porque yo ya te puedo matar Te dicen que está el carbo, rapate, chaval Dice rap de los 80, ni creo Este se cree que es John Sugiy, John Fideo No puedes contra mí, hermano, te quedas como queo Yo soy Mayweather, no, porque corro y te noqueo Tiempo Papado de McDonald's Me ha matado, me ha matado, me ha matado 1, 2, 3, 2, 1 Tenemos puta réplica Ah, vale Entonces se la lleva a Vir Dope He visto otra réplica por ahí He visto por ahí